Wendy Guevara rompe el pacto junto con Poncho Pues bueno, ahora sí, Wendy Guevara a fuerzas quiere quedarse con el pacto Pero ya Sergio ya les dijo, no, 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 ¿a dónde van chiquitos? O sea, ¿a dónde van? Ya hay que nominarnos Es que por fin, Sergio, por fin pensaste, ya se dio cuenta que está aburridísima la casa Aburridísima O sea, es que Wendy tampoco es como que le quieran cargar el show Hay que ser sinceros ¿Cómo rayos le vas a cargar el show a una sola persona? Literalmente, póngase a pensar tres segundos, tres No le puedes dejar el show a Wendy Guevara por completo Y por eso Wendy no quiere que se acabe esta alianza No quiere que le termine aquí Pero ya, se tiene que acabar Wendy tiene que jugar sus papeles Nominar a Poncho y a Sergio Y evidentemente Nicola va a jugar sus piezas finales Nominar a Apio Eso es lo que tienen que hacer ya Nicola no quiere utilizar esa carta trampa Que es eliminación de Apio Cuando utilicen esa carta Estarán más libres Podrán atacarse más fácil Porque sí Quieren eliminar a fuerzas a Barbie Y es que eso es el problema Que ya tienen que enfocarse en los demás Y Sergio ya quiere terminar con esto Porque dice ¿Qué hay? No hay nada Si nos dominamos entre nosotros Sí se harían más grupos La verdad Y yo siento que es para que activen también La carta trampa Que es traición de Emilio y Wendy Recuerden que ellos ya habían planeado una traición Pero Wendy como que se detiene Y yo siento que Emilio ya debería activarla Junto con Paul Y obviamente pues Bárbara Que sería impresionante esa traición Pero pues ya se va a acabar Y ya Suscríbete y comparte y dale like Nos vemos Chau chau